En los últimos días, últimas semanas, fue ya la dejación de las armas por parte de las FARC y estamos todavía en el proceso en que la ONU está recogiendo lo que llamamos nosotros las caletas, que son los lugares en donde tenían otro tipo de armas y otras armas. Ese proceso se debe acabar el 1 de septiembre y creo que ya eso es algo muy significativo para el proceso de paz. Hay mucha gente que no creía que íbamos a llegar a un momento en que realmente las FARC entregaran sus armas y pasó. Ojalá y nosotros aspiramos a que el próximo se comprometa con todos los acuerdos de paz, se comprometa con llevar a cabo esto y siga la paz. Es un tema de construcción, no es un tema simplemente que firmamos un papel y la construcción toma su tiempo. En el mismo acuerdo hablamos de 15 años. Es muy complejo, la situación de Venezuela es muy difícil y nosotros la vivimos a diario, lo tenemos al lado, muchos venezolanos pasando no solamente a Colombia, sino a diferentes países en una situación humanitaria grave. Y lo único que hemos esperado es que se sienten en una negociación, cosa que ya después de la toma de decisión de la Asamblea Constituyente, ya se ve muy difícil de llevar a cabo, pero ahí seguiremos haciendo todos los esfuerzos. ¡Gracias!